Hoy nosotros creemos, para este entrenamiento hemos creado un embudo fuera no normal. La idea del entrenamiento de hoy es mostrarles otra posibilidad de capturar prospectos desde Facebook, esta vez usando el chatbot y usando un flujo con una serie de preguntas que nos va a ayudar a filtrar a nuestros prospectos antes de entregarle la información que queremos entregarle, ya sea de algún entrenamiento, de un sistema, de un producto, de cualquier tipo de negocio. Hola Rubén Santiago, contigo mira, soy partner certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder. ¡Qué bueno que estás acá! Mira, Sergio y su equipo tienen un súper entrenamiento para ti. Pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, en los enlaces que están ahí abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti. No tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada, solo dale clic y baja tu copia. Este es cómo crear una agencia digital en Builder en menos de 30 días, utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales, los que son directos nuestros, tienen acceso gratis, pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días, donde tú vas a aprender de cómo tener una presencia digital desde cero, ¿ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que damos un favor. Dale ahí a suscribir, al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Y después de que esta persona ya pase por esta serie de preguntas y esté convencida de que lo que le estamos ofreciendo ahí puede ser interesante para él y nos deje su correo electrónico, desde ahí partamos para generar toda una automatización. En este entrenamiento vamos a usar diferentes herramientas. Vamos a usar el chatbot. Vamos a usar MailInboss 3.0. Vamos a usar el CRM nuevamente, una herramienta súper poderosa. Vamos a usar MailInboss 5.0. Vamos a usar el Workflow y automatizaciones de Builderol 5.0. Y vamos a utilizar la automatización de WhatsApp. Esas son las herramientas que vamos a usar en este entrenamiento de hoy. Inicialmente, voy a compartir mi pantalla con ustedes de una vez. ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? Cero pack ese, ¿no, Sergio? ¿Cómo? Cero pack de herramientas que vamos a usar. Claro, claro, claro. O sea, la idea es que aquí todos nos enteremos del potencial que tenemos al tener tantas herramientas integradas. O sea, realmente eso nos abre un abanico de posibilidades. Y eso es lo que hemos querido mostrarles desde dos viernes anteriores. Las cantidad de cosas que podemos hacer con las diferentes integraciones. Y hoy les vamos a mostrar una adicional. Como recordatorio, les digo que estos entrenamientos van a quedar grabados dentro de la base de conocimientos en español. ¿Cómo llego a la base de conocimientos en español? Pues aquí al lado del logo de Builderall, dentro de la oficina de Builderall, está este ícono que es un librito. Si dan clic ahí, se va a abrir esta página que es la base de conocimientos en español, donde ustedes van a poder encontrar tutoriales actualizados de todas las herramientas. Además, vamos a tener aquí los entrenamientos que estamos impartiendo todos los viernes. Si dan clic aquí en Miembros Nuevos, aquí hay una opción que dice Entrenamiento de los Viernes. Si dan clic ahí, ustedes ya van a poder ver que aquí tenemos el entrenamiento del primer viernes y el entrenamiento del segundo viernes. Yo creo que aquí podríamos de pronto, Vladimir, agregarle la fecha en la que se hizo cada entrenamiento como información adicional. Con paréntesis, sí, claro. Sí. Un orden, ¿no? Un orden también de... Exacto. Aquí en la página principal, también donde está el horario de los viernes, que es todos los viernes a las 3 de la tarde, también hay un enlace que nos va a llevar a esa página donde vamos a encontrar los entrenamientos que estamos impartiendo en estas sesiones de los viernes. Ya visto esto, entonces les voy a mostrar y les voy a explicar el embudo que creamos para ustedes. Al final, les vamos a dar una copia para que ustedes puedan descargar del flujo del chatbot y les vamos a enviar también el enlace para que ustedes puedan descargar ese pequeño embudo que nosotros creamos ahí. Aquí, pues, ustedes ya conocen el Chita Funnel Builder. En el Chita Funnel Builder, ustedes pueden arrancar desde cero todo su embudo y generar todo el embudo en Chita totalmente automatizado de acuerdo a lo que ustedes hayan realizado aquí en esta aplicación. Pero también lo pueden usar para crear simplemente el blueprint o el diagrama del embudo, que es este caso, el que lo utilicé para poder mostrarles a ustedes y que entiendan mejor cuál es el flujo de todo lo que hicimos. Entonces, voy a grabar, a ver si lo puedo agrandar aquí un poquito más. ¿Cómo se ve ahí en la pantalla? Se ve, ahí lo veo súper. Se ve encajado, pero se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Un poquito más de ahí. ¿Perdón? Ahí, perfecto. Ahí está perfecto. Listo. Entonces, todo inicia en el bot. La idea es que si ustedes están corriendo una campaña o lo están haciendo de tráfico orgánico, pues envíen la gente con un enlace o con un botón a iniciar el bot. Al iniciar el bot, como les dije, hay una serie de preguntas en el flujo. Las preguntas son muy directas de respuesta sí o no y de acuerdo a lo que el prospecto le dé clic al sí o al no, lo va a llevar a un siguiente paso hasta que al final le va a pedir su correo electrónico. Al pedir el correo electrónico va a quedar registrado en la lista de Mailing Boss 4.0. Ojo, aquí hay una cosa muy importante que tengo que decirles y es que ¿por qué lo hicimos con el Mailing Boss 4.0 o 3.0? Pues la versión antigua es porque el chatbot todavía no está integrado con Mailing Boss 5.0. Cuando esto suceda, vamos a omitir la parte de la conexión a la lista de 4.0. Por ahora, no está integrado 5.0, pero eso no quiere decir que no podemos usar las bondades que nos trae Mailing Boss 5.0 para crear un buen flujo y una buena automatización integrando WhatsApp. Entonces, llegamos a la lista de Mailing Boss 4.0, llega un correo electrónico al usuario para que confirme su correo. En este caso, le estamos diciendo que por favor vaya y le dé clic al enlace para ir directamente a la página del entrenamiento o donde vamos a dar el webinar o donde le vamos a dar toda la información de lo que le estamos ofreciendo. En este caso, el ejemplo que nosotros hicimos fue un caso de sistema de afiliados y las preguntas están enfocadas al sistema de afiliados. Y al caer en la página, al darle clic para ir a ver el entrenamiento, pues llegamos a una página donde va a haber un video. En este caso, la página no tiene un video, pero la idea es que ahí hay un video donde ustedes hablen del sistema de afiliados, de su producto, de su sistema, de lo que quieran ofrecer. Adicionalmente, en esa página va a haber un botón, pues después de la persona ver el video, ustedes pueden organizar para que el botón aparezca de una vez todo el tiempo o a la mitad del video o al final del video. Esta persona ya pasó por un filtro del chatbot, pasó por todo la visualización del video. Es una persona que ya está interesada en lo que ustedes están ofreciendo. Así que ahí vamos a mostrar un botón donde le vamos a preguntar a esa persona que si quiere activar las notificaciones de WhatsApp. Al llegar a esa página, le vamos a asignar un tag para saber el comportamiento de este usuario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar el CRM para hacer este proceso. Si la persona que llegó al landing le dio clic al botón para activar las notificaciones de WhatsApp, va a caer en esta página donde vamos a tener un formulario. Ah, perdón. Primero, le vamos a colocar un tag que se llama actualización de datos y ese tag activa una automatización que es mover el prospecto de la lista de mailing boss 4.0 a la lista de mailing boss 5.0. A este punto ya tenemos a ese lead dentro de mailing boss 5.0. Si él modifica los datos, ¿qué quiere decir? En este formulario, primero tiene que confirmar el correo electrónico que ya registró. Como en el chatbot solamente nos dejó el correo electrónico, aquí le vamos a pedir su nombre y le vamos a pedir los datos de su teléfono. Esa persona va a llenar este formulario y le va a dar clic en enviar y esos datos se van a actualizar directamente en la lista de mailing boss 5.0. Recuerden que en mailing boss 5.0 un prospecto es único y puede pertenecer a muchas listas, pero sigue siendo un solo lead. Entonces, al entrar todos sus datos se van a modificar, pero sigue siendo un solo lead. No va a haber múltiples datos en diferentes listas. Después de realizar esto, con ese tag, partiendo del tag de actualización de datos, ejecutamos otra automatización en el workflow, que lo que va a hacer es coger los datos de esta persona y pasarlos a una lista que ya tiene configurado todo el esquema de automatización de WhatsApp. Así que cuando hace esto, hace todo este proceso detrás de cámaras y cae en la página de gracias. Al caer en la página de gracias, le vamos a asignar un tag de WhatsApp que nos va a disparar otra automatización en el workflow que va a permitir que le enviemos un mensaje a WhatsApp diciéndole bienvenido, gracias por activar las notificaciones de WhatsApp y al mismo tiempo le podemos enviar una campaña de correo y ahí en adelante ya todos los mensajes y las campañas que ustedes quieran hacer, ya sea a través de WhatsApp o a través de correo electrónico, se van a poder hacer porque este list ya está en Mailibot 5.0 y está confirmado. Ese es todo el proceso que estamos haciendo para poder usar el chatbot en este momento y terminar con las automatizaciones que tenemos en Mailibot 5.0. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Qué opinas, Vladimir? ¿Tienes algún comentario? Yo opino que eso es la locura. ¿Por qué? Porque... No te voy a poner la cabeza a eso. Claro, no, imagínate. Es que si ustedes analizan muy bien el hecho de tener... Aquí hay varias herramientas muy poderosas, pero yo quiero resaltar, y ahorita vamos a mirar en detalle, el CRM, como decía Sergio, detrás de cámaras, va a estar ayudándonos como nuestro asistente personal, haciendo todo el proceso de notificar al uno una herramienta, a la otra herramienta, y se encarga de ponerlas a andar a todas para que, digámoslo, lo que tú tengas configurado en cada una, se active. Y ahí es donde viene el poder de cómo es de fácil tener las herramientas interconectadas en toda la plataforma. Eso es algo genial. Y algo que saque el solito, conecte los dos Mailibots, haga todo el proceso, hacen etiquetas y se disparen todas las cosas. O sea, eso es algo genial que va a servir muchísimo, pero muchísimo para todos aquellos que tengan diferentes soluciones, sean de productos propios, como incluso de clientes, que es como el caso mío de nuestra agencia, que tenemos clientes a los que esto nos sirve mucho, porque sabemos cuánto cuesta un CRM ahí afuera, ¿no? Ustedes, los que no usan un CRM, como Hotspot, por ejemplo, es muy bueno, pero es muy costoso. Y ahora, incluso, no hay ni siquiera CRM que tengan tantas conexiones así de sencillas. Entonces, no, para mí es algo genial. A ver, coloquen ahí genial. Hasta genial en el grupo. A ver quién es... A ver quién es... Oye, ¿sabes qué pienso yo? Yo creo que es que como... Yo creo que es que como que no han entendido la verdad, porque si no ese chat debería estar ardiendo en este momento. Yo creo que no han entendido lo que vamos a hacer hoy. Y eso es lo que pasa. Coloquen ahí candela en el chat, porque si no, no nos van a motivar para empezar, porque... O están en shock. Todavía no han podido asignar todo lo que estamos haciendo. Nos volvimos locos usando Mail Inbox 4 y Mail Inbox 5 y CRM, pero se van a dar cuenta al final que es una automatización muy poderosa para que ustedes puedan usar en sus diferentes negocios. Sobre todo los que hacen anuncios en Facebook, ¿no, Sergio? Sobre todo los que están haciendo anuncios en Facebook. Ya no necesitas tener una página de captura. Ya sea orgánico o ya sea pago, pero realmente es evitar ese salto de Facebook a un landing page para tratar de, entre comillas, reducir el riesgo de que Facebook nos penalice porque no le gusta lo que tenemos en nuestro landing page. Bueno, yo creo que ya después de todo este preámbulo, le voy a dar la palabra a Diego, que Diego nos va a mostrar la parte del chatbot. El duro del chatbot. Diego, nosotros ya hicimos la automatización, todo el ejemplo completo que al final se lo vamos a mostrar. Entonces, Diego, lo que va a hacer es, va a ser un ejemplo muy corto para que ustedes vean cómo se crea ese flujo. Vamos a crear un flujo pequeño de tres pasos, pero después de que aprendan cómo se hace, les vamos a mostrar el flujo que creamos con todas las preguntas para que ustedes se den cuenta qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con este, con este entrenamiento. Además, ese flujo se lo vamos a compartir a ustedes para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan instalar en su propio chatbot, en sus cuentas. Entonces... ¿A quién le gusta lo de afiliados, el sistema de afiliados? Bueno, eso es un propio chatbot que Diego mismo usa para su propio negocio de afiliados. Así que imagínate, van a tener el mejor chatbot de uno de los mejores afiliados que hay acá en la comunidad española, imagínense. O sea, pilas ahí, ya saben, que mientes. Entonces, bueno, démosle la palabra a Diego para que comencemos con esa primera parte. Listo, gracias, gracias, Sergio. Gracias, Blay. Vamos aquí a ponernos a compartir pantalla de una vez. A ver si ya hay motivación en el chat o todavía no. A ver, pónganla ya. Yo les puse Diego chatbot y ahí solo uno colocó. Chicos, la verdad que esto les va a ayudar muchísimo para el tema de los banidos de Facebook, los que hacen publicidad, pues... A cuantos que hacen publicidad digital les ha baneado Facebook las cuentas, pues es más fácil llevarlos a un chatbot, hacer unas preguntas filtro y directamente al embudo. Listo, vamos a aprender eso. ¿Me permites compartir pantalla, Sergio, para mostrarles qué es lo que vamos a hacer? Listo, ya hay candela. Ya vi candela ahí en el chat. Porque es que esto... Es el video del mundo ahí. Bueno, vamos a ver si se merece. Vea, Sergio, si se portan bien, les regalamos el chatbot. Si no se portan bien, entonces omitimos el chatbot al final para que lo puedan usar. Listo, Diego, ya quedo habilitado. Listo, perfecto. Ya está aquí. Perfecto. Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, este es el chatbot que vamos a... Que ya está configurado. Vamos a crear uno nuevo desde cero. Tres pasitos, muy sencillo. Pero más o menos les voy a mostrar cómo luce este chatbot de aquí. Este es el que se van a descargar al final de... Si se quedan hasta el final, se lo descargan. Si no... No, miren, ahí está. Este es el chatbot que se van a descargar para de preguntas filtro. ¿Listo? Y vamos a crear uno sencillo para que sepan más o menos cómo se hace las personas que no tengan todavía mucho acercamiento con el chat de Facebook. Pues el chatbot para que lo aprendan a hacer fácilmente. Para empezar un nuevo chatbot, vamos... Un nuevo flujo, perdón. Un nuevo flujo. Vamos a... Bueno, empezamos con el flujo, Sergio. Yo creo que conectar la página y eso sí no hay necesidad de explicarlo, ¿cierto? Ya Sergio lo explicó. Eso ya ahorita es el chatbot. Sí, yo creo que ya todos saben conectar la página de... La fanpage de Facebook al chatbot, ¿verdad? O sea, es... Si no, igual ahí tienen los tutoriales. Esa parte que son detalles, lo tienen los tutoriales ahí en el... Sí, no. Por cuestiones de tiempo, tenemos que omitir ciertas cosas y realmente enfocarnos en todo el tema específico del entrenamiento. ¿Cómo conectar una página? Todos esos pasos adicionales en la base de conocimiento en español están todos los tutoriales de cómo configurar el chatbot. Perfecto. Sí, entonces vamos de una al flujo. Entonces vamos a darle un nombre al flujo. Vamos a colocarle prueba y el día de hoy. Bien, es listo. Entonces le colocamos un nombre al flujo y aquí se nos habilita esto primero. Entonces vamos a colocar flujo interactivo, ¿sí? Para ir viendo cómo va quedando el flujo. Entonces aquí ya tenemos... Esto es lo que automáticamente nos crea el chatbot. Lo que tenemos que hacer aquí es darle el nombre al flujo. Yo sí les recomiendo siempre denle el nombre al flujo para ser más ordenados y pues para que después no vayamos a confundirnos en el momento de conectar los botones. ¿Listo? Sobre todo cuando ya tienen hartos flujos, pues eso se vuelve una locura. Sí, sí, es mejor irles dando el nombre al flujo. Entonces le damos el nombre al flujo, la etiqueta se la dejamos otro. Estas son etiquetas que maneja directamente Facebook. Recuerden algo muy importante y es que esta técnica con el chatbot funciona cuando llega la gente directamente al chatbot y lo vamos a filtrar y lo vamos a direccionar hacia otro lugar. Pero si ya no sirve, recuerden que Facebook ya no deja mandar mensajes después de 24 horas a los suscriptores de nuestro chatbot. Nos pueden banear la cuenta. Ahí sí, tienen que tener mucho cuidado con eso. Nos sirve cuando el usuario interactúa con el bot y lo direccionamos hacia otro lado. Si ya han pasado 24 horas, es mejor no enviarles mensajes al Messenger. Por eso es que los vamos a llevar a WhatsApp, al email y todo esto, para que te lo tengan en cuenta. Listo. Vamos a añadir un texto con botones. Para añadir un texto con botones, simplemente le damos clic aquí a este botón de aquí y ya. Como pueden ver, aquí se añade este mensaje con botón y acá también vamos viendo cómo queda. Entonces, por ejemplo, utilicemos la etiqueta del nombre. Aquí tenemos la etiqueta, la podemos colocar ahí para personalizar el mensaje. Hola. Preguntas filtro. Aquí necesitamos hacer preguntas filtro. Vamos a colocar esto muy breve. Necesitamos saber si este entrenamiento es... Necesitamos saber si este es adecuado para ti. Es adecuado para ti. Listo. Entonces, responde las siguientes preguntas. Bueno, aquí le damos preguntas de sí o no. Esto es importante. Preguntas donde el usuario tenga dos opciones nomás. Sí o no. Sí o no. Sí. Está bien. Entonces, no vamos a entrar mucho en el copy. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Yo sé que sí. Adecuado para ti. Está bien. Entonces, aquí, antes de ir a configurar el botón, démosle clic en guardar cambios porque si no, ustedes le dan clic acá y se les borra lo que tienen acá. Siempre guardar cambios antes de hacer otra cosa. Aquí tenemos dos opciones. Añadir botones. Sí. O añadir respuestas rápidas. Vamos a hacer el ejercicio con botones. Entonces, si nos dice que sí, si nos dice que sí, vamos a abrir otro paso. Vamos a darle clic aquí en acción. Vaya al paso. Como no tenemos otro paso sino el de bienvenida, pues le decimos que cree uno nuevo y damos clic en guardar. Aquí también podemos añadir tags y todo eso, pero eso no lo vamos a ver en esta, en esta, en este entrenamiento. Listo. Como pueden ver, ya él automáticamente me crea un nuevo paso. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Pues darle el nombre a ese paso. Inmediatamente me lo crea, es mejor bautizarlo. Entonces le vamos a colocar primera pregunta. Primera pregunta. Enviar. Listo. Entonces ahí ya lo vamos organizando. Aquí puedo agregar otro botón. Puedo darle clic aquí en agregar otro botón. Y vamos a colocarle acá en la etiqueta no. Y aquí vamos a ir al paso. Tenemos todas estas opciones, abrir una URL, pero en este caso lo vamos a utilizar con el paso crear nuevo paso. Así vamos construyendo todo nuestro flujo. Como ustedes se pueden dar cuenta, espérense que lo creé mal aquí yo. Voy a eliminar este paso de acá. Porque tengo que darle clic al paso donde voy a ejecutarle esa acción. Entonces le doy clic a este paso y aquí ya tengo los botones sí. Voy a agregarle un nuevo botón. No. A darle siempre las dos opciones a la persona. No. Y aquí vaya al paso crear nuevo paso. Guardar. y ahí sí ya tenemos aquí le colocamos respuesta negativa. Vamos bautizando cada uno de los pasos. Bien. Entonces de esta forma podemos ir creando todos los flujos que nosotros queramos. Podemos ir llevándolos a una página, a otros pasos, a otros flujos. También podemos llevarlos a flujos diferentes. Entonces la idea ¿Cuál es? La idea es hacer unas tres preguntas más o menos unas tres preguntas que sean muy certeras y que sean de que filtre que filtren bastante al usuario para que el embudo ahí en ese embudo pues nos lleguen prospectos más cualificados. ¿Vale? Entonces aquí respuesta negativa simplemente le damos clic acá. nos lamentamos lamentamos bueno lo lamentamos lo lamentamos nos vemos en una próxima. En el flujo que nosotros hicimos con Sergio y con Vladimir no le damos tantas salidas pero esto va a ser solamente un ejemplo. ¿Vale? Nos vemos en una próxima ocasión. No, pues una ocasión. Listo. Y nos despedimos de la persona pero acá sigue nuestro flujo. Este botón si lo podemos quitar para que ya no haya más interacción por este lado. Si nos dice que no ya no hay más interacción. Listo. Si nos dice que sí acá estamos en este otro paso entonces aquí es donde va la siguiente pregunta y así vamos a hacer la siguiente pregunta y así sucesivamente. Pero en este caso para no ir a alargar mucho esta parte de la creación del flujo y la creación de estos pasos del bot vamos a colocar aquí ya la captura del prospecto. Aquí es donde vamos a decirle al prospecto esta es nuestra primera parte del embudo. Aquí es donde le vamos a solicitar el email para que se conecte directamente con nuestra lista de mailing box. en este momento ya como lo dijo Sergio se conectará con la lista de mailing box 4.0 ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es a preguntarle aquí vamos a elegir la opción de captura de emails esa opción la tenemos acá abajo damos clic al paso primera pregunta y acá tenemos la opción recolección de emails de mailing box damos clic aquí bien y aquí ya tenemos en este paso aquí vamos a borrar este que dice mensaje con botón no lo vamos a necesitar y aquí ya tenemos en el paso tenemos esta que dice integración con mailing box ¿Vale? Ahí ¿Vamos bien? Vamos bien dígame ahí dedito arriba súper bien súper claro hasta ahora esto es muy básico pero les va a servir para crear sus chatbots que no necesitan nada más no hay que complicarnos en la creación de estos chatbots es hacerlo las preguntas deben ser muy puntuales y hacerlo siempre de manera muy simple ustedes le pueden colocar emotipones y todas las cositas si ustedes quieran pero ya es de ahorita ya cuando estemos en la prueba que ahí están preguntando cómo se ve en el chat que se agrega los botones si los agrega ahorita los vamos a ver en la prueba ya que se hizo real que es la que ustedes van a tener cómo se ve cuando mostremos el messenger como se ve una conversación que ya tuvimos con el bot eso perfecto y bueno otra opción que me parece importante mencionárselas es aquí estoy utilizando botones pero ustedes también pueden utilizar algo que se llama respuestas rápidas si la diferencia entre un botón y una respuesta rápida es que la respuesta rápida aparece como opción pero una vez el usuario le da clic a la respuesta rápida ella se desaparece y ya no se puede volver a presionar esa opción esa es la diferencia los botones si quedan fijos ¿qué quiere decir eso? que en el messenger cuando estamos interactuando con nuestro chatbot en el messenger si el usuario le dice que no en este paso por ejemplo si le da la opción no el bot le va a entregar este mensaje pero este mensaje va a quedar arriba en la parte de arriba entonces él en el messenger va a tener los dos mensajes si él se devuelve un poco y le da clic así en la parte de arriba entonces ya va a seguir el flujo esa es la diferencia entre un botón y una respuesta rápida la respuesta rápida les va a aparecer está bien y le aparecen las dos opciones sí o no en el momento en que la persona responda las respuestas se desaparecen y ya no va a tener la opción de devolverse entonces ustedes ahí tienen que evaluar qué les conviene más si la persona pueda devolverse en el flujo y tomar otro camino o simplemente la respuesta que dio ya fue definitiva y ya no puede hacer nada más ¿perfecto? todo eso depende del nivel de filtrado que ustedes quieran hacer qué tanto qué tantas opciones le quieren dar a su prospecto si quieren ser muy estrictos la respuesta rápida sería la opción pero si quieren ser un poco flexibles los botones definitivamente son la opción indicada en este caso el ejemplo lo hicimos con botones y ya en este momento Diego ya nos va a mostrar el flujo que nosotros ya hicimos completo de hecho vamos a compartir con ustedes ese enlace para que ustedes le den click inician el bot y puedan ver exactamente cómo funciona perfecto ya lo van a probar van a probar el bot en vivo y en directo rápidamente cómo configuramos el mailing boss muy simple acá arriba primero texto de pregunta pues vamos a preguntarle cómo es tu email vale esa es la pregunta que le va a hacer el bot a la persona para antes de que el usuario deje su correo texto exitoso cuando el email ha sido registrado qué es lo que le va a responder el bot tu email ha sido registrado correctamente listo el otro campo texto fallido qué sucede cuando un usuario coloca cualquier cosa que no es un email porque el bot evalúa si la persona respondió con un email o con otra cosa que no es un email entonces si es algo que no es un email ese es el texto que le va a saltar le vamos a colocar el formato no coincide con un email listo seguimos texto reservado qué quiere decir esto esto es para cancelar la recolección del email si la persona escribe no en el chat pues se va a saltar este texto de acá recolección de email finalizada listo si y esta es la palabra que cancela en la recolección en este caso es no si la persona nos llega a escribir no ya no le va a pedir más el email y le manda este mensaje y aquí es donde escogemos la lista si aquí escogemos la lista que donde vamos a registrar a ese usuario entonces ya saben que de ahí tienen que configurar la lista para que lo mande a la página que ustedes deseen todo eso ya está explicado dentro de de la base de conocimientos para que tengan en cuenta eso entonces aquí lo mandamos a la lista damos clic en guardar cambios y listo ahí ya quedó configurado nuestro bot ahora les voy a mostrar el bot que van a probar ustedes el que ya hicimos constructor de flujo interactivo entonces como pueden ver hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tenemos 8 pasos utilizamos botones ¿sí? y ah bueno otra opción que utilizamos fue el user tipping el user tipping es esta opción que ven acá usuario escribiendo lo único que hace es retrasar un poquito el mensaje y hacer la simulación que el usuario está escribiendo es lo único que hace eso lo pueden añadir dándole clic nomás ahí y ya entonces ahí está primero es un saludo se le dispara todo este saludo y aquí empieza con las preguntas de sí y no cuando la persona nos dice que sí nos dice que no lo sacamos del flujo pero no lo vamos a digamos a despedir sino que le vamos a dar la opción de que nos deje el email también y eso eso vuelve este bot muy interesante si nos dice que sí viene acá se le hace la pregunta 1 si nos dice que sí viene se le hace la pregunta 2 si nos dice que sí se le hace la pregunta 3 y si nos dice que sí ya viene hasta aquí a esta parte de acá a ser capturado por a dejar su correo electrónico ¿vale? también hay posibilidades si nos dice que no hay un camino donde si nos dice que no también puede llegar hasta aquí hasta el email de correo electrónico entonces este es el flujo que van a probar ustedes ahora pero decirles que fue configurado como les indiqué mensajes con botones y pasos mensajes con botones y pasos no tienen nada más como ustedes pueden ver aquí ¿listo? les comento esto ya como para terminar esta parte este botón nos miren que no tiene no va direccionado ningún paso ¿sí? no va direccionado ningún paso esto es porque nosotros con los botones también podemos direccionar a las personas a otro flujo entonces ¿a dónde direcciona este botón? direcciona a este flujo que está acá que dice respuesta negativa vamos a ver qué dice ese flujo este flujo vamos a darle una última opción al usuario en el momento no quieres ver el entrenamiento pero le hacemos la pregunta ¿deseas recibir información sobre otros entrenamientos? aquí nos aquí lo podemos corregir para que diga otros realizando ¿deseas recibir? ah sí ahí está bien ¿deseas recibir información sobre estos entrenamientos? entonces si la persona nos dice que sí le capturamos el email y si nos dice que no pues lo damos de baja en el bot esa es como la última opción que tiene el usuario acá ¿listo? así es pasos y botones pasos y botones bueno entonces déjame antes de compartir el el enlace con ellos yo creo que lo que podemos hacer es mostrarles aquí cómo funciona el bot vamos a darle clic nosotros inicialmente al enlace y vamos a compartir pantalla para que ustedes vean cómo funciona el bot cuando el prospecto está interesado y hace toda la secuencia en sí que es lo que realmente estamos tratando de conseguir ibas a decir algo Vladimir sí que precisamente que hiciéramos eso pues hay compartir pantalla porque pues la idea es que ya ese fue el bot de prueba para que vieran cómo se construye que es muy fácil y cómo se conecta con la lista de mailing bots anterior el viejo pero ahorita ya vamos a verlo en acción ya real con el bot ya que no es una prueba sino que ya está real funcionando para que ustedes se den cuenta de cómo no se necesita capturar los datos en este caso el correo dentro de una página de captura sino en el mismo chatbot de messenger sin salir de facebook en ningún momento entonces yo creo que podemos compartir bueno ¿quiénes quieren que compartamos ya? coloquen ahí en el chat pongan pongan fueguitos candela a mí me gusta ver candela en el chat y por lo menos cuántas personas hay conectadas y por lo menos 5 de las 50 que hay conectadas nos dejan fueguitos les mostramos envío el chat aquí el chatbot bueno ahí van uno va uno dos dos tres más tres más listo ahí están yo listo perfecto bueno listo entonces voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo cuál es cómo funciona el tema el flujo ya directamente en el messenger de facebook y aquí está otra vez mi pantalla y aquí ustedes yo ya le di click al enlace del bot entonces pues está el primer mensaje como les dije como les dije al principio quisimos poner un tema relacionado con 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 builderol así que estamos hablando de tema de afiliados entonces la primera pregunta es muy importante voy a darle click que sí si se dan cuenta al darle click al botón es como si yo estuviera escribiendo la palabra sí en el chat me hace la segunda pregunta tengo algún con si se de productos de afiliado le voy a decir que sí me lanza la tercera pregunta que si estoy dispuesto a invertir le voy a decir que sí me lanza la tercera pregunta y es que si voy a invertir tiempo al menos tres horas semanales para trabajar en esto le voy a decir que sí qué buenas esas preguntas ¿no? ayudan mucho a filtrar las preguntas están muy muy jaladas pues aquí ya listo muy bien valoro mucho tu tiempo este programa es perfecto para ti escribe tu correo para enviarte el acceso al entrenamiento aquí esa frase es muy importante porque la idea es que ustedes hagan que la persona tome acción y vaya al correo a darle click a ese a ese enlace que a su vez lo que va a hacer es confirmar su inscripción a la lista le voy a escribir aquí el correo que tengo primero primero escribe uno incorrecto Sergio para que vean cómo se valida escribe sin el arroba para que vean que el bot valida cuando no se coloca algo correctamente allí voy a poner un asterisco súper ahí está entonces nuevamente coloca ahora sí coloca el correo correcto y ya te va a dejar te va a dejar pasar eso está muy bueno porque a veces también pasa que la gente se equivoca ¿no? a la hora de llenar los datos y eso es súper importante exactamente entonces ingreso mi correo electrónico y ahora voy a recibir un último mensaje donde nuevamente le decimos que vaya y revise la bandeja de entrada para darle clic a ese enlace y pues aclaramos que pueden buscarlo en la carpeta de correo no deseado etcétera 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 entonces ¿qué pasó aquí? al darle el correo correcto él me registró ya dentro de la lista de mailing voz antiguo el actual y para que veamos que eso sí funcionó voy a darle aquí aquí estoy en la lista que es esta voy a recargar la página y aquí está mi correo electrónico súper ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a mi correo electrónico a buscar el correo de confirmación entonces aquí les voy a aquí estoy con mi correo y aquí me llegó el correo de invitación al evento voy a dar clic ahí le voy a dar clic al correo y automáticamente ya me envió a la página de landing aquí en esta página al principio van a ustedes a tener un video donde van a explicar donde van a dar su entrenamiento etcétera de lo que ustedes estén haciendo ahora Vladimir estando en este punto Vladimir va a abrir el CRM y nos va a compartir primero nos va a compartir toda la configuración que se hizo para que el CRM asigne los tags cambia el list de lista y al final vuelva a agregarle tags a las listas de mailing 5.0 ojo ya le podemos agregar tags a las listas de mailing 5.0 desde el CRM y Vladimir nos va a mostrar cómo voy a dejar de compartir mi pantalla antes de dejar de compartir mi pantalla voy a volver aquí a mailing 4.0 lo voy a recargar nuevamente y si se dan cuenta mire el correo está confirmado y al confirmarlo automáticamente ya me creó el primer tag exacto respecto llegó a la página del Andy entonces Vladimir exactamente todo tuyo ahora ahora y si se dan cuenta automáticamente ya me creó el primer tag la idea es que se puede sacar muchas cosas bueno si yo aquí voy a abrir el CRM ya está viendo mi pantalla es cierto como les parece la combinación de todo y automáticamente ahí ya veo que estoy compartiendo entonces aquí yo estoy en el CRM aquí hay lo importante y lo que acabo de decir el chatbot actualmente está conectado con el yo aquí voy a los activos todavía entonces pues igual va a estar conectado con los dos pero pues todavía ahí ya veo que exactamente lo que es el chatbot con el yo estoy en el CRM aquí hay en ese sentido pues ya la lista le colocó un tag en el mail pero pues nuestro objetivo es que una persona también quede registrada en el 5.0 en sus tags y como ya lo vimos en los programitos pasados que con esos tags se activen unos mensajes de whatsapp o la lista le colocó un tag pero pues lo hizo bien ahí bueno entonces la idea es que con esos tags en el 5.0 podemos ya lo sabemos whatsapp y como ya lo vimos un mensaje de texto pero en este caso se activen whatsapp entonces aquí ya estoy en el CRM y aquí como vemos ya tengo unos datos de hecho aquí veo que ya está el dato entonces la idea es que el hashtag mira aquí sale ya que este correo que además se me dio al email y se la hizo el hashtag del año pero en este caso vemos que ya está si yo tocó el sample pero aquí ya estoy acá me está mostrando lo que él ha hecho como ahora en las patas que tenemos en este caso visitó esta página y aquí dice que ya se estrelló el link además fue el mismo paso se quedó espera momento se está escuchando el audio se está doblando el audio se está escuchando el audio se está doblando sí sí se volvió parecía que estuviéramos hablando por allá parecía que hubiera en el sexismo por ahí o algo así bueno sí 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 bueno disculpas ahí es que estaba monitoreando también en el site y no me fijé bueno entonces inicia verifica si ya dejo de sonar sí ya dejo de sonar ya dejo de sonar ok bueno gracias gracias ahí por eso listo entonces repito rápidamente ahorita nuestro objetivo es que ya como está bien Diego Serrillo está registrado en el mailing muy viejo y le colocó la etiqueta landing aquí tenemos ya el correo de la persona que sacó registrada que es Sergio y le puso la etiqueta landing cuando toco el lead aquí a mano derecha me muestra el histórico que el CRM ha registrado con hora y fecha y qué páginas y qué etiquetas se le han asignado desde que entró y dejó sus datos aquí vemos que le asignó un tag landing en este sitio web que es este enlace que tenemos acá ahora cuál es nuestro objetivo espera un segundo yo creo que vas a tener que empezar de nuevo porque no se entendió absolutamente nada ok bueno empecemos de nuevo pero pero ahí ya me están escuchando bien ¿sí o no? sí ya se está escuchando se había doblado sí sí bueno perfecto entonces bueno qué esperan ustedes chicos bueno rápidamente recapitulo como bien mostró Sergio ya en la lista de mailing voz viejo ya cuando dejaron los datos el CRM ya le puso un tag a la persona ya en la lista eso lo mostró Sergio pero cuál es nuestro objetivo que también la persona quede registrada en el mailing voz 5.0 porque en el 5.0 tenemos ya lo que son los whatsapps los mensajes de whatsapp que vamos a activar los embudos de correo también incluso si quieres meterle mensajería de texto también lo puedes hacer cosa que de pronto con el mailing voz antiguo no podemos usar los whatsapp por ejemplo entonces qué queremos que quede actualizado también en nuestra lista entonces cuál es el trabajo con el CRM el CRM lo que nos va a hacer es recibir esa señal que ya aquí vemos que la está recibiendo y nos va a agarrar como él también tiene conexión con el 5.0 mail inbox 5.0 entonces va también nuestro objetivo es configurarlo para que él suscriba también al tiempo a la persona en el 5.0 ok entonces bueno en este caso vemos que ya se registró vamos a ir aquí orígenes y pasos a mano izquierda y vamos a tocar el origen que es el que estamos viendo actualmente este es el embudo que tenemos bueno estas son las tres páginas que tenemos actualmente si abrimos esta primera página que se llama landing este primer paso nos va a llevar a la página en la que aterrizó Sergio cuando confirmó el correo que es esta entonces como vemos ya está la primera en este primer paso que se llama landing tenemos la etiqueta landing que fue la que ya se asignó o sea hasta este punto Sergio ya cuando se registró ya cumplió este paso pero acá si nos vamos a darle aquí en editar en editar este paso vemos aquí ya el nombre que le pusimos cuál es la interacción que ya sabemos que le coloque que sea página visitada y acá pues el link de la url donde se va a ejecutar ese paso después si nos vamos aquí a la parte de tags ah bueno no olviden que aquí pueden colocarle notas para que él vaya agregándole notas y puntaje a cada uno de los leads esto es bueno que tú juegues con esto según la importancia que tú le quieras dar a cada una de las páginas y también con los tiempos ok para que el CRM también vaya manejando esas notas y aquí en la parte de tags es donde tenemos la etiqueta de landing que es la que ya se asignó al momento esta se asigna a los dos segundos y no tiene ningún tipo de acción como ustedes ven aquí que hizo el CRM el detecto que estamos es con el mailing pues viejo y eso fue lo que hizo acá si vemos la lista que fue la que bueno ya la vimos la que Sergio mostró pues ya tenemos que efectivamente se registró se confirmó y tiene la etiqueta landing ahí la estamos viendo si lo ven acá este que se llama Sergio Vildero la RGmail ahí está esto que ya configuramos el CRM ya se está cumpliendo ahora Sergio si quieres verle dando clic al siguiente paso que sigue la siguiente página cuando la persona está en la landing que es esta aquí hay un botón que sigue quiero activar las notificaciones por WhatsApp y aquí es donde viene el poder del CRM y es que cuando la persona le da clic acá lo va a llevar a otra página que es esta donde la persona aquí ya va a tener que darnos más datos o sea se supone que la persona vio este entrenamiento y cuando vio este entrenamiento aquí me da si él realmente está interesado en la información que está recibiendo y para él es de valor y le interesa de verdad obviamente él va a querer activar las notificaciones de WhatsApp pues para que le sigan enviando más información de valor conforme a esto que está recibiendo y que le gusta entonces por eso aquí aunque el primer contacto fue por el messenger sobre el correo para evitarle a la persona darnos tantos campos y tantos datos lo que hacemos es como ya vimos en el chat un solo correo después lo llamamos un entrenamiento de alto valor donde la persona demuestra interés y si realmente le interesa pues ahí sí ya le empezamos a pedir más datos que son estos para que se actualicen las listas y de paso para que lo conectemos a través del CRM con el nuevo mailing box entonces aquí ya la persona la idea es que llene todos sus datos que son ya el nombre y el número de teléfono que son los datos que nos hacen falta para que quede actualizado en las listas ok ahora vamos a mirar el CRM como queda esa configuración en esta página esta que estoy acá que es donde tiene las notificaciones es este paso que se llama paso completo chatbot y tiene dos etiquetas se llama add datos que significa actualización de datos y tag 2 vamos a mirar por qué pusimos esos tags le damos clic aquí en editar y aquí como vemos bueno está el nombre está cuál es el tipo de interacción en esta página y es que la haya visitado y aquí vemos de dónde tiene que venir o cuál es el paso anterior de la landing ok entonces aquí estamos diciendo que si la persona viene de la landing va a llegar a este paso y que tiene que estar visitando esta página y aquí está la url de dónde va a suceder ese paso y aquí en tags ya tenemos el tag número 1 que es add datos y vemos aquí que se le va a asignar un segundo un segundo después de que haya aterrizado en la página al segundo se le asigna esta etiqueta add datos y acá como vemos dice que la acción es suscribir a la lista y vemos ahora la etiqueta de abajo tag 2 lo mismo se le agrega al segundo tag 2 y la acción es que se suscriba a la lista y aquí es donde viene lo importante chicos que quiero que tengan muy claro para que sepan cómo va a ser esa conexión entre el mailing box viejo y el mailing box nuevo y es que aquí si tú le vas a dar en acción hay tres tipos de acciones una es copiar el suscriptor de una lista a otra otra es moverlo de una lista a otra y la otra es suscribirlo ¿cuál es la diferencia entre la acción de suscribir y copiar? copiar de lista es cuando tú por ejemplo cuando el CRM va a copiar el suscriptor de una lista del mismo mailing box viejo a otra lista del mailing box viejo en cambio cuando tú escoges la opción de suscribir para lista ya tú le vas a decir es que lo lleve a otra aplicación a la otra mailing box y vas a escoger allá la lista del nuevo mailing box entonces es importante porque a veces por ejemplo a nosotros nos pasó y eso es simplemente para entender cómo funciona la herramienta de que estábamos dándole copiar o sea es decir la persona llegó agarró este lead y le queríamos copiarlo a la lista de nuevo pero así no funciona funciona es dándole suscribir para la lista entonces donde tú le das acá suscribir para la lista te va a aparecer es un solo campo que no es si tú le das copiar te aparecen dos campos para elegir dos listas una lista acá y la otra lista aquí a mano derecha ¿ves? cuando es copiar pero en este caso para copiarlo para suscribirlo a la lista del 5.0 la idea es darle suscribir y vemos que ya no me permite dos listas sino me permite solo una y aquí es donde vamos a elegir la misma lista que es donde estamos teniendo los dos pasos los otros pasos ya de automatización ahora hay algo importante vuelvo y lo repito como lo dije hace ocho días siempre acá cuando tú quieras saber cuáles son las listas de mailing voz nuevo y mailing voz viejo las listas de mailing voz nuevo van a tener este nombre antecitos que se va a llamar formulario por defecto en cambio las listas del mailing voz viejo van a tener el nombre normalito sin necesidad de estar precedido por esta palabra de formulario por defecto o en inglés sería de formulario entonces para que ustedes lo tengan en cuenta entonces bueno es importantísimo que ustedes le den a car web y digo si no no le va a quedar suscrito o el CRM no va a entender porque hay que hacer esto porque el CRM hasta el momento él tiene entendido que estamos trabajando con el mailing voz viejo pero aquí es donde a través de esta acción yo le digo oye metamos en el juego al mailing voz nuevo y suscríbelo también allá y de paso me le colocas este tag al suscriptor y mira aquí con estas dos etiquetas ya tienen esa misma acción suscribe la lista y tienen las dos la lista igual y ya pues obviamente si nos vamos a mirar el mailing voz 5.0 aquí en la parte de listas vamos a mirar efectivamente si ya el suscriptor mira los pasos del correo que yo registré exacto vamos a mirarlos entonces vamos a ir aquí a mirar en la parte de esta que dice chatbot dos chatbots whatsapp vamos a darle suscriptores y vamos a buscar el correo electrónico del que se acabó de registrar cerro bilderol aquí estamos está sin confirmar otra cosa importante ya que veo esto para este caso cuando la persona el mail el crm lo suscribe acá si tú tienes activado en esta lista la suscripción doble optin él tiene que volver a buscar otro correo de confirmación entonces en este caso lo que yo lo recomiendo es que aquí en este formulario donde la persona va a llenar sus datos coloquemos un recaptcha de google el de google para evitar los bots y los spammer y de esa manera lo que hacemos es de una vez filtramos eso pero dejamos la lista de optin único para que la lista no me quede acá como lo acabamos de ver que está todavía sin confirmar porque él no le ha llegado al otro correo y si no confirma pues no se activa tampoco la secuencia de whatsapps que tenemos listas ok entonces es importante que esta segunda lista si la dejemos con optin único pero por favor ten en cuenta para que no se te llenen eso de bots las listas pues ten en el formulario de recaptcha puesto en el formulario ¿vale? aquí como vemos vamos a darle vista general a este suscriptor y mira que aquí ya me le colocó la primera etiqueta de actualización de datos o sea y ya viene y dice que está sin confirmar ya viene del otro lado ahora aquí hay otra lista muestra muestra edita a ese usuario para que para que puedan ver que aún no tiene los datos de teléfono ni nombre esa lista ah sí exacto aquí todavía no tenemos los datos de nombre y teléfono vamos a darle aquí en editar y mira que aquí todavía no tengo ni el nombre ni el teléfono o sea esta lista está sin actualizar ¿por qué? porque hasta el momento él no ha dejado esos datos entonces si te das cuenta que al menos ya primero ya lo acabamos de hacer con esa conexión que hicimos en el CRM con esto que acabamos de programar acá en los tags con esa acción ya lo suscribió al 5.0 y eso fue inmediato mira que apenas Sergio aterrizó acá le colocó y lo registró en el 3.0 cuando le dio a ti notificaciones llegó acá y apenas llegó acá ya en este paso mientras la persona está cargando la página viendo el formulario ya el CRM lo acabó de registrar al tiempo en el 5.0 solo con que la persona haya mostrado esa interacción entonces si te das cuenta aquí hay que cargar una cosa y es que los campos de la lista del Mail Inbox 4 y del Mail Inbox 5 deben ser iguales o sea las listas deben tener los mismos campos de ya sea de solo correo o sea o sea de nombre y correo tanto en 4 como en 5 para que él pase los datos sin ningún inconveniente sin ningún error súper importante exacto para que para que digámoslo él pueda entender los campos y digamos sean compatibles eso es importante aparte de darle la acción que ya les dije que es suscribir a una lista del 5.0 esa lista del 5.0 tiene que tener los mismos campos de la lista la cual ya se registró en el 4.0 ok y aparte de eso pues ahí ya para esta página aquí ya tienes un formulario entonces aquí ya vas a crear otra lista y a esta lista es donde va se va a copiar obviamente acabamos de hablar de que la lista es idéntica y si nos vamos aquí al mail inbox al mail inbox vamos a darnos cuenta tenemos dos listas idénticas el chatbot web y dos chatbot web es decir esta lista es donde se acabó de registrar perdón esta chatbot web es donde se acaba de registrar la lista 2 es la donde se acaba de registrar ah bueno la 2 que es donde tiene solo el campo de correo ok para que lo tengan en cuenta pero aquí de una vez ya cuando la persona deje los datos en este formulario ya le voy a decir al CRM que me lo registre en otra lista y que me actualice los datos que es la otra lista que tenemos acá creada que es esta chatbot web y aquí ya si va a tener los campos de nombre indicativo de país el correo y el número de celular obviamente entonces ya con eso que tenemos que tener nosotros un workflow o un flujo una automatización que es la que ya hicimos hace 8 días sea por etiquetas dentro del mail inbox 5.0 conectado a esta lista que tiene todos los campos porque recuerda dímelo muestra los pasos en el CRM para que vean que ahí movió la lista para que vean que le asignó el nuevo tag aquí acá aquí lo tenemos suscribir para subir para la lista los pasos del lead en los pasos del lead así porque ya hiciste el paso ya te moviste así mira aquí ya Sergio hizo otra interacción y mira acuérdate que ahorita les mostré que había solamente estos dos pasos se creó el lead y se le asignó un tag ahora veo que ya Sergio dice que visitó una página y fue esta y aquí ya el paso se llama completó chatbot y le agregó dos puntos que fue lo que leímos a esa página y aquí de una vez dijo mira lista actualizada o sea te lo actualicé Vladimir aquí ya le agregó completó el paso chatbot y se actualizó en la lista que se llama de la lista dos chatbot más web se actualizó la lista de dos chatbot más web es decir ahí ya quedó actualizado en el 5.0 y creado y aparte de eso me le asignó en esa lista el 5.0 este tag que se llama actualizar datos entonces como ustedes se dan cuenta aunque del chatbot está conectado solo a lo que es el 4.0 el CRM como si está conectado a los dos entonces él ya hizo el puente si ves y aquí en el puente con la configuración que acabamos de hacer en los pasos me lo está suscribiendo al 5.0 y de paso me lo está dejando registrado allá con una etiqueta que son las etiquetas que necesitamos para que empiece nuestra automatización a correr ahora voy a mientras sigues ahí voy a llenar los datos del formulario para actualizar los datos para que les muestres ahí en el CRM que pasa y después le mostremos en el 5.0 como queda que ya se actualizaron los datos dentro de ese de ese lead dentro de la lista exacto entonces por ahora vamos a ir a mirar mientras Sergio se va registrando los datos voy a ir mirando aquí en la lista como se va bueno aquí voy a ver esta lista ustedes como saben que porque si ustedes se dieron cuenta mientras Sergio hace eso les voy a explicar en el mailing box viejo mira que las etiquetas se ven acá se ven acá como un botoncito azul si las se dan cuenta y el nombre de la etiqueta si se dan cuenta bueno en el 5.0 no se ven así mira se ven solamente la lista de suscriptores y para tú saber por ejemplo vamos a ver el correo de Sergio que es con el que estamos haciendo esta prueba en vivo vamos a darle vista general y en vista general si vamos a ver las etiquetas que tiene o sea cuando tú entras a ver los detalles de este suscriptor mientras que tú no entras a ver los detalles pues no se van a ver las etiquetas pareciera que no las tuviera pero hay que darle aquí en vista del suscriptor y aquí ya si se van a ver las etiquetas que tenga puestas entonces esto es importante para que tengamos en cuenta que esta información se va a ver digámoslo en tema de tags actualizada porque muchos dicen ay no pero es que el CRM no le asigna tags bueno hasta hace un tiempo no era recién salió pues no estaba funcionando bien el tag pero ahorita ya está funcionando muy bien y esto es lo que realmente es brutal a la hora de utilizar esta herramienta porque ya sabemos como vimos hace ocho días que con los tags depende donde la página que visitó yo le puedo asignar tags y a esos tags les puedo crear un mensaje de whatsapp un mensaje de texto o un email con respecto a la información que él está visitando en esa página aquí como vemos ya voy a mirar en sus suscriptores para ver si ya ya se actualizó el de Sergio ya acabo de ah bueno mira que aquí ya me le colocó la etiqueta de whatsapp mira chicos aquí ya tenemos chatbot más guap ya me lo copió la lista chatbot más guap que es la que está actualizada y me le colocó la etiqueta de whatsapp vamos a ver al CRM a ver qué fue lo que hicimos vamos a ver aquí en pasos y orígenes imposible que nos vaya un lead con todo esto que nos estás contando imposible exacto entonces mira aquí ya en el whatsapp mira que el paso que es esta página de gracias aquí ya cuando Sergio se registró llegó acá felicidades ya has activado las notificaciones por whatsapp a través de whatsapp te mandaremos mantendremos informados de nuestros contenidos y aquí bueno aquí ya ustedes tienen el chatbot para que lo descarguen ahorita ustedes se registran pero como vemos en esta página que es la que acabé de leerles ya tenemos el tag asignado mira aquí tenemos página visitada viene la página de chatbot completo y acá vemos el tag se le asigna al segundo y importante vuelvo y repito chicos mira hay que darle aquí en la acción suscribir a la lista y seleccionar la lista del 5.0 a la que se le asigne es decir aunque tú en la anterior le diste asignar suscribir a la lista aquí le vas a volver a suscribir a la lista porque en este caso lo que va a hacer el CRM es actualizar esa lista con este prospecto y lo que va a hacer es que al actualizarlo le va a agregar este nuevo tag eso es lo que va a hacer o sea como tal ya está registrado porque ya lo suscribimos en el paso anterior pero aquí volvemos a darle suscribir solamente con el fin de que el CRM en esa lista le actualice los datos y cuál es el dato de que actualizar esta etiqueta que se llama whatsapp que fue lo que acabamos de ver mira aquí ya está la etiqueta en el 5.0 se llama whatsapp a qué hora se registró mira eso fue hace un ratito que se registró y ya tiene la etiqueta asignada entonces mira que ya tenemos esto vamos a actualizar la página a ver si ya le aparecen las otras y aquí me imagino ahorita Sergio te debe llegar un whatsapp con la notificación activa porque ya tenemos el flujo vámonos a ir aquí a flujo workflow y aquí en el workflow tenemos para la etiqueta de whatsapp ya tenemos un flujo que es el que tenemos para que la persona sepa y le llega un mensaje automatizado por whatsapp de que ya quedó también al día con las notificaciones la lista es esta vamos a mirar el flujo vamos a editar entonces mira que dice acá recibir tag whatsapp si es lo que le estamos diciendo a mailing 5.0 que la persona recibe el tag de whatsapp aquí me dice que espere 5 minutos es decir a los 5 minutos le va a mandar este mensaje de whatsapp que se va a llamar aquí dice bienvenido whatsapp automatización hasta ahora para este flujo tan sencillo lo que tenemos solamente es un mensaje de whatsapp ni siquiera le estamos mandando un correo le estamos mandando ahorita ya menos de nada porque ya pasaron como 3-4 minutos esperemos a que Sergio nos diga que ya le llegó el whatsapp de parte del sistema notificando que ya tiene el tema yo ayer hice la prueba y aquí ya me llegó de hecho a mí me llegó así el mensaje de whatsapp mira gracias por hacer las notificaciones de whatsapp si lo están leyendo entonces si se dan cuenta así debe llegarle ahorita a Sergio un whatsapp de parte de nuestro sistema de que así como en la página de gracias que ya tenemos acá esta ya aquí le dijimos felicidad ya estás listo al tiempo a los 5 minutos le va a llegar ese whatsapp si se imaginan entonces ustedes lo que pueden hacer al momento de que empezamos en messenger y ya estamos en whatsapp si se dan cuenta de lo que tenemos en estas herramientas y segundo con tags fue que activamos este mensaje de whatsapp que es el que estamos hablando con un tag que le asignó el crm gracias a que él está conectado con todas las herramientas nos permite hacer este tipo de integraciones lo único es que como les digo chicos tenemos que tener en cuenta que hay que tener bien configurado el crm no es difícil porque después de que ustedes entiendan esto pues ustedes se van a dar cuenta de cómo es de fácil jugar con tanto el milling muy viejo como el nuevo y tener las dos herramientas al tiempo en armonía pero hay que tener en cuenta esos detallitos de las acciones que hay que decirle al crm que ejecute ¿listo? bueno vamos a ver aquí en leads a ver si ya me actualizó el dato de Sergio acá lo tenemos 15 de octubre de 20 vamos a bajar mira aquí ya me agregó más pasos míralo aquí dice que ya se registró en el formulario a las 3 y 6 acá y aquí me está mostrando el enlace a la página me dice que visitó la página de qué la página de gracias mira aquí me está mostrando dice página de gracias y me muestra el enlace de la página le agregó otros dos puntos y aquí me dice mira lista actualizada chicos ya si ven aquí ya me actualizó otra vez la lista en el 5.0 gracias a que yo le dije suscribir y fue en la página de gracias ¿quién me actualizó ahí? el tag que es el siguiente paso mira tag asignado whatsapp entonces como vemos hasta el momento aquí tocando el lead puedo ver el histórico o el historial de cada uno de los pasos consecutivamente que él está teniendo dentro del sitio web y todo con los tags con las páginas qué página estuvo en qué lista se suscribió todo y esa es la gran poder que tiene el CRM que es una manera muy sencilla nos organiza los leads y mira que ya aquí Sergio tiene al principio cuando ustedes bien empecé yo a hablar se dieron cuenta que Sergio solo tenía la etiqueta de landing mira que hoy día ahorita ya después de un ratito que sigo hablando ya le sumó la etiqueta de actualización de datos y la de whatsapp que son las que como vuelvo y repito tenemos en estas tres páginas en el viaje de nuestro prospecto o en el viaje del cliente son las que le tenemos configuradas es decir como dijo Sergio como dijo Diego no hay forma de que nos escape si llega una página yo ya sé que estuvo en esa página porque para eso previamente le configuré en el CRM un tag y yo ya después si quiero mandar a ese tag un whatsapp un mensaje de texto o un email yo ya lo puedo enviar puntualmente a lo que esa persona quiera y vuelvo y repito empezamos en el messenger hace ocho días empezamos en una página de captura normal hace quince días también pero hoy ya les estamos mostrando de que a través de otras herramientas como el chatbot y con el CRM podemos también activar los flujos que ya teníamos anteriormente y desde cualquier parte sea una página de captura sea un chat de messenger o incluso más adelante vamos a ver otras formas de orígenes de prospectos vamos a siempre igual a tener que tener de la mano a usar de la mano el CRM para que nos pueda automatizar todo entonces el CRM como les digo es una herramienta buenísima tanto para recibir señales como para enviar señales a las otras herramientas importantes que tenemos en la plataforma entonces bueno hasta el momento vamos claro bueno cuéntenme ahí en el chat cómo vamos ¿está bueno? ¿está bueno? libera la página está excelente esto es una bomba esto es una bomba si imagínense se evitan el baneo de Facebook y ya lo tienen en Whatsapp lo tienen en el email pueden enviar seguimiento por donde quieran pueden enviar el contenido que quieran mejor dicho es que si se les vaya es porque lo quieren dejar ir no hay manera deja de compartir listo mire ya recibí el mensaje no sé es que no espérame le quito ese fondo el efecto el efecto o ponlo de frente de tu cara ponlo de frente de tu cara para que se canse no porque no van a alcanzar a leer ah ok aquí mire 4 y 11 4 y 11 de la tarde ajá está el mensaje obviamente el mensaje de arriba es por las pruebas que hemos venido haciendo esta semana no pero no se ve dice gracias por activar ahí leo yo dice gracias por activar las notificaciones de whatsapp imagínense 4 y 11 acabo de llegar obviamente configuramos que fuera un tiempo prudente aquí hay una cosa adicional que quiero que que vean y es que Vladimir le mostró el correo electrónico al principio y solamente se veían los datos de correo electrónico ahora si ustedes se dan cuenta aparte que puso el tag está el nombre está el indicativo y está el número de teléfono que se actualizó en el formulario de la segunda página del embudo otra cosa es que aquí en las automatizaciones nosotros creamos dos automatizaciones una automatización es porque hay mucho poder ahí eso está entonces mira aquí nosotros nosotros para esto creamos dos automatizaciones esta primera fue para que moviera la lista moviera la lista de donde en 5.0 nosotros creamos dos listas una lista igual a la del 4.0 para poder traernos ese lead al 5.0 pero creamos otra ya con toda la configuración de la automatización de whatsapp para poder mover ese lead y poder ejecutar las campañas de whatsapp entonces esta automatización que dice cambio de lista lo que lo que hizo fue que cogió ese tag aquí lo podemos ver en editar cogió el tag de actualizar datos porque la persona lo actualizó y movió a la lista de chatbot whatsapp que era la que ya tenía todos los campos de whatsapp creados y esto Sergio esto que acaba de mostrar es lo que allá en el CRM nos estaba diciendo que porque mail inbox también le acaba esa automatización también se la se la mandó al CRM pero en el CRM dice actualizado cuando dice lista actualizada es por voy a apoyar a darle aquí es ese resumen de lo que hizo esta acción de lista actualizada es que movió el lead de la lista anterior que era la que tenía el mismo formato del 4.0 a esta lista que ya tenía la configuración de automatizaciones de whatsapp con teléfono y con todos los campos super como super eso no Sergio como el mail inbox le manda al CRM y el CRM le manda al mail inbox y ahí se retroalimentan los dos super ¿no? entonces con el tema del tag activa disparamos la automatización para que haga ese cambio y después creamos esta otra automatización que fue la que le mostró Vladimir hace un momento que ya cuando la persona llenaba sus datos y llegaba a la página de gracias la página de gracias el CRM le ponía el tag de whatsapp y ese tag disparaba una automatización que era enviarle un mensaje a whatsapp con el que les acabé de mostrar de gracias por activar las notificaciones de whatsapp entonces si se dan cuenta ah bueno aquí hay una cosa muy importante y es que ustedes tienen que venir aquí a la aplicación de Builder Oldsap a conectar su teléfono para que se puedan ejecutar las campañas de whatsapp eso es súper importante es importantísimo de hecho ayer cuando estamos haciendo pruebas se nos olvidó por completo este paso y nunca nos llegaban los mensajes entonces son son cositas que a uno se le pasan yo creo que es bueno hacer un checklist cuando uno haga este tipo de embudos lo que pasa es que pasa Sergio que uno está acostumbrado a que como todo está conectado uno ya cree que no tiene que conectar nada entonces uno a veces se olvida pero por eso es bueno chicos revisar las conexiones aunque son muy sencillas con un par de clics lo hicimos hay que revisar que hayan quedado bien y que esté todo conectado obvio porque si tú no tienes el whatsapp conectado al bot de Builder Oldsap pues el bot de Builder Oldsap no sabe de qué whatsapp va a disparar la campaña o el mensaje entonces es un detalle que hay que tener en cuenta exacto y otra cosa aquí mire el embudo es un embudo sencillo de captura de prospectos como todos los que tenemos en Builder Oldsap de hecho el diseño de ese embudo lo sacamos de las plantillas que hay dentro de Builder Oldsap esta es la plantilla que usamos ahí para coger esos slides de cada una de las páginas se llama Influencer ustedes la pueden encontrar ahí y tiene ese mismo diseño que acabamos de ver aquí en estas páginas la de gracias la de captura y actualización de datos de la lista y la página donde está el video todas estas páginas están ahí dentro de la plantilla que tenemos en en ¿qué? ya tenemos todo ¿sí o no Sergio? tenemos todo ya tenemos los embudos creados nomás es medio maquillarlos con los textos tenemos ya este entrenamiento que nos dice cómo conectar las herramientas ahora lo que hace falta es que tú le pongas ganas y le pongas rápido una idea de negocio para que esto funcione para lo que tú quieras vender o lo que tú quieras promover en este caso lo hicimos con algo de afiliados puedes usarlo para promover la misma plataforma de Builder Oldsap o cualquier otra cosa un curso hay una cosa pero ya tenemos todo chicos yo creo que sí es importantísimo por eso este espacio que queremos que ustedes también les saquen jugo así como nosotros le venimos haciendo con estas herramientas entonces como resumen pues aquí vemos nuevamente la gráfica que mostramos al principio arrancamos en un chatbot que pasó de mailingbox.40 de 4.0 a través de todo el embudo y la asignación de tags que realizó el CRM hasta llegar a una página de gracias que al final lo que hizo fue asignarme un nuevo tag para activar una automatización usando mailingbox 5.0 y la integración con Whatsapp entonces eso ha sido todo lo que hicimos estuvimos trabajando bastante en este embudo en esta automatización para mostrarles a ustedes que aunque a veces no encontremos el camino dentro de Builder Oldsap porque las cosas no están ahí a simple vista hay formas de darle la vuelta para poder crear estas automatizaciones y obviamente poder empezar a usar mailingbox 5.0 que está muy robusto con muchas opciones y que nos permite hacer unas automatizaciones más sencillas y muy robustas así que eso era como el objetivo de esto que ustedes se den cuenta que si en algún momento ven uy una pared no se queden ahí denle la vuelta a la pared y seguro van a encontrar cacharreando la forma de solucionar el inconveniente que se le haya presentado en cualquier embudo yo creo que lo que vamos a hacer con el tema de el el flujo del chatbot y la plantilla del embudo es que en el no les veis en español vamos a publicar el video de este entrenamiento y debajo de ese video vamos a colocar los dos enlaces para que ustedes puedan descargar el flujo y puedan descargar el embudo las dos cosas lo importante es que vuelvan a ver este video mírenlo detenidamente para que puedan arrancar su proceso desde cero revisen lo que hizo Diego con el con el flujo revisen lo que lo que mostró Vladimir de lo que hicimos en el CRM y revisen también en el video lo que hicimos con mailingbox 5.0 que básicamente fue crear dos listas y crear dos automatizaciones no fue nada más entonces que más información Diego está impactado ya no tiene palabras sin palabras yo sin palabras estoy anonadado con todo esto no hay nada que decir practiquen es que lo que hay que hacer es coger todas esas herramientas eso por un lado pasa porque pasa eso es una realidad lo que hay que hacer es practicar 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 y hacerlo hacerlo vean el video y vayan haciéndolo y es más publiquen ustedes mismos los embudos que han hecho con el chatbot porque se puede y recuerden que esto evita el baneo de Facebook pues tal vez no en un 100% pero si un gran porcentaje del baneo de Facebook ustedes pueden aprovechar este tipo de estrategia para promover productos que para Facebook son a veces complejos y complicados entonces todas las herramientas las tienen aquí Builderoles y que ojalá todas estas cosas para todo eso si Dieguito y que todas estas cosas que estamos mostrándoles de pronto que nosotros hemos aprendido y cacharreando como dijo Sergio les sirvan a ustedes para que les tengan ideas nuevas o sea nosotros lo que queremos que ustedes se les despierte esa creatividad para sacarle jugo a la plataforma que tenemos porque en realidad es muy buena y tenemos mucho mucho que hacer allí muy geográficamente cualquier cosa que nos ocurra en tema de automatización tenemos herramientas para eso entonces aquí ya es más como que realmente nos pongamos es a definir bien esa idea que incluso vamos a hacer entrenamientos después de eso para ayudarles a eso también pero pues con esto ustedes ya creo que se están dando ideas ¿sí o no? para que puedan empezar a implementar todo esto entonces bueno van a estar de hecho de hecho Jonathan García nos escribe que lleva una semana trabajando con esto y que esta información le cae como anillo al dedo de hecho Jonathan no solamente tú esta mañana Diego nos dijo uy esto me acabó lo completamos y me sirvió para algo que estaba haciendo de hecho nos cre el lunes nos reunimos y nos creamos este reto y durante toda la semana estuvimos trabajando para sacar adelante el reto que era usar el chatbot y terminar con mailingbox 5.0 ese era el reto y el reto fue cumplido y creo que el objetivo se cumplió ustedes tienen ya una idea super clara de cómo hacer estas cosas vean los tres videos los tres entrenamientos de los últimos viernes porque todo comienza desde el primero con el tema de solo whatsapp y mailingbox 5.0 el viernes pasado todo el tema de CRM que lo dio Vladimir y hoy que estamos combinando lo del primer viernes lo del segundo viernes y estamos completándolo con chatbot y combinaciones e integraciones entre mailingbox 4 CRM y mailingbox 5 entonces la verdad algo genial y nos salió super bien y todo para ustedes entonces pues nada muchas gracias vamos a publicar esa comunidad vale millones si o no donde consiguen tantos videos así se río tantos entrenamientos tan detallados si 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 de hecho el que no se vuelve experto en marketing con estas clases definitivamente es porque no está poniendo acción a lo que está viendo y de hecho esto que acabamos de hacer y lo que hemos hecho en los últimos viernes es algo que todos necesitamos estemos haciendo lo que estemos haciendo un embudo es muy bueno pero un embudo con automatizaciones detrás es excelente así que esa era la idea y el objetivo de todo esto el otro viernes pues la otra semana les contaremos a ver que se nos ocurre para para venir a mostrarles a ustedes más bondades y más funcionalidades que nos permite Builderol y más hoy con el 5.0 y nada pues qué era lo que quiero decir yo ah no vamos a subir el video y más bien ahí vamos a colocar los enlaces para que descarguen el video el flujo y el el dibujo y el no el dibujo no el embudo ah bueno el dibujo le puedo poner una foto ahí para que puedan tener el diagrama porque no sé si ah no mentira yo puedo compartir eso también del funnel del funnel si vamos a colocar tres enlaces el flujo de 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 chatbot el el funnel builder el diagrama y en chita el el embudo de tres de tres páginas que hicimos súper sencillas para el ejemplo tiene nada muchas muchas gracias hermano por por todo el aporte diego también muchas gracias durante toda la semana estuvimos sacando tiempo de todas nuestras actividades para poder sacar esto adelante y gracias a dios pues se pudo concretar con éxito eh quieren decir algo más que gracias que nos vemos en ocho días con el favor de dios si hay algo interesante que podemos hacer que si va a haber mucho todavía hay muchos buenos días lo que hay que decir es a vender señores no es que no hay otra forma ponganlo en práctica de hecho ese ese embudo como está planteado en este instante está planteado para que ustedes de pronto puedan correr tráfico orgánico a ese chatbot para ofrecer Builderol sistema de afiliados créense un video para ese landing donde ustedes hablan del sistema de afiliados porque el sistema de afiliados de Builderol es mejor que cualquiera que hay en el mercado hablar de los dos niveles de comisiones hablar del 100% de primera comisión mostrar de pronto la calculadora y mostrar ejemplos de cómo la gente puede ganar dinero realmente piénsenlo descarguenlo o reconfigúrenlo con sus propias palabras pongan un muy buen video ahí y ejecútenlo y nos cuentan y lo otro que incluso ya al final de ese chatbot cuando llegue a un afiliado nuevo hablen también de la comunidad y díganles que esta misma comunidad ya tiene un montón de entrenamientos súper especializados para que también aprendan a sacar luego la herramienta ya no solamente tienen el sistema afiliado 2T de Builderol que nos paga muy bien comisiones por referir gente sino que tenemos esta comunidad donde están quedando todos estos entrenamientos para que el que te llegue nuevo como afiliado ya también tenga entrenamientos que ni siquiera tú vas a hacer sino otras personas como nosotros estamos haciéndolo pues te apalancamos para que la gente que va llegando vaya aprendiendo a sacarle jugo a toda la plataforma entonces bueno nos vemos en 8 días bueno si nos estaremos viendo en 8 días les deseo un excelente fin de semana y de verdad espero que les haya gustado este entrenamiento y vamos a seguir trabajando fuertemente para traerles mejores cosas cada vez entonces pues ya los dejamos chao chao Diego quieres decir algo no chao 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 saludos a todos a todos Gracias por ver el video.